Hola, bienvenidos a nuestra Cátedra de la Santanderianidad visibilizando a emprendedores que están haciendo historia en nuestro departamento y hoy precisamente nos encontramos, tengo invitado especial a Diego Sainz a quien tuve el honor de conocerlo en este proceso de la Cátedra de la Santanderianidad y este hace el espacio para presentar apoyar a los emprendedores a esas ideas innovadoras, ideas revolucionarias ideas que contribuyen con la identidad cultural santandereana y bueno Diego pues bienvenido, gracias por aceptar mi invitación Gracias Lida, pues bueno aquí estamos para contar nuestra historia porque básicamente eso es lo que hacemos en Historia Bucaramanga es contar historias eso es lo que hacemos básicamente Qué bien Diego y precisamente pues dentro de una de las líneas que tiene la Cátedra de la Santanderianidad es que estamos de alguna manera visibilizando los municipios sin embargo como esto es todo un aprendizaje he decidido que para el año 2024 la idea es visitar cada uno de los municipios para poder porque una cosa son los videos otra cosa es de pronto esos videos académicos, científicos, en fin pero no hay cosa más deliciosa que conocer de primera mano y cómo es la vida cotidiana de X municipio en Santander entonces esta vez Diego nos va a comentar un proyecto bien interesante que está muy relacionado con la historia de Bucaramanga pero no siendo más por el momento yo le doy la oportunidad a que nos cuente Diego cómo fue quién es Diego Sáenz en primer lugar cómo fue que surgió esta idea y cómo ha habido este desarrollo porque tú ya llevas un poco más de tiempo la cátedra de la santandereanidad empecé este año y esto se ha venido ajustando todos los días cada mes ha sido interesante pero tú ya llevas un camino bien recorrido y el aprendizaje es muy interesante que nos lo pueda compartir Diego tienes la palabra bueno soy Diego Sáenz administrador de empresas de la UNAP allá hice mi pregrado luego también hice una especialización en gerencia de mercadeo estuve trabajando durante un buen tiempo 16 años trabajé con docencia universitaria y trabajé pues con todas las áreas del sector educativo con docencia investigación extensión proyección social también con una empresa de una sociedad que se desarrolló una plataforma un software unas guías y unos libros para la enseñanza de inglés a los colegios primaria y bachillerato y también trabajé por muchos años en temas de consultoría empresarial a través de la cámara de comercio de la gobernación de Santander de la alcaldía de otra empresa centro de entrenamiento empresarial y bueno en el 2008 siempre me ha gustado la historia si es un tema que desde que era niño me interesaba saber yo era de los que siendo niño me dijeron ese carro es marca Ford y yo bueno ¿y por qué Ford? ah es que Ford es un apellido ah que bueno Coca-Cola ¿por qué Coca-Cola? cosas así entonces viví con mi abuela materna en una casa en el centro y ella me contaba historias de Bucaramanga de la Bucaramanga que ya no existía yo estoy hablando de los ochentas y ella me decía ella me hablaba del teatro Garnica ella me decía mira aquí esto no era una avenida aquí era donde venían las señoras a lavar la ropa o bueno y cosas así entonces uno decía interesante ese tema pero yo la escuchaba pero pues en ese momento no tenía como el interés de conocer y saber más allá una vez llegué a la universidad y empecé a estudiar empecé a ver libros allá en la biblioteca de temas de Bucaramanga entonces hay un libro de 1991 de los 100 años de la elitrificadora de Santander y cuando vi ese libro me pareció impactante porque fue la primera vez que empecé a ver fotos antiguas de Bucaramanga y bueno y el tema quedó ahí el gusto recuerdo que cuando estaba en la universidad me encantaban las clases del profesor Eduardo Durán que está con la academia de historia las clases de él eran interesantísimas ya adelantándonos al siglo 21 en el 2008 cuando ya vino la fiebre del Facebook abrí el Facebook y al poco tiempo creé un grupo que se llamaba fotos de Bucaramanga antiguas modernas y actuales y así se llamó hasta el año pasado empecé a recopilar fotos que encontraba en mismo internet en los libros fotos que me enviaban y cuando yo empecé este proyecto la primera familia que me colaboró fueron los Figueroa Clausen ellos me regalaron libros me daban fotos bien de todo y eso empezó para el año 2009 me hicieron ahí una nota en el diario de gente de cabecera pero para mí era algo que yo tenía como un entretenimiento pero no pensé yo que en algún momento fuera a terminar siendo parte de mi actividad principal que es lo que hago hoy en día hace ya dos años casi dos años fue avanzando el tiempo fue pasando en algún momento todos los grupos de Facebook se quedaron sin seguidores les estoy hablando del 2011 yo un día entré al Facebook y no vi que no estaba el grupo pero en ese momento si llegara a perder el grupo hoy en día sería una pérdida eso es un gran activo digital en ese entonces no lo vi así bueno la cosa se quedó así al año siguiente vi que el grupo estaba otra vez disponible no se habían perdido las fotos y empecé a agregar las personas y empecé a agregarlo día uno día uno el primer amigo que ingresé al grupo en el 2012 se llama Fernando Vargas pero no el que fue alcalde sí sino Fercho Vargas un amigo del grupo y bueno esto fue creciendo fue creciendo ya para a partir del 2015 y 16 los medios se interesaron porque estuve reunido con Orlando cancelado me hicieron unas notas en TRO unas entrevistas en Televisión Ciudadana con Carmen Elisa Balaguera a partir del 2017 empezamos a hacer las reuniones que ya llevamos más de 10 ya llevamos 11 reuniones y empezamos a hacer una cantidad de actividades pero ¿qué pasó? bueno a hoy en día yo he recopilado más de 100 mil archivos de Bucaramanga hoy en día tenemos presencia en todas las redes hoy en día se llama Historia Bucaramanga con Diego Sánchez desde el 2008 tenemos el grupo tenemos la página tenemos la cuenta en Instagram estamos incluso hasta en TikTok ahí manejamos un tema que llama Bucaramanga oculta bueno debido a a la pandemia la pandemia eh nos tocó por obligación unas vacaciones recreativas a todos ¿no? unas vacaciones encierraditos en casa entonces vino la famosa palabra trillada que se utilizó mucho en el 2020 que fue reinventarse pero la verdad nos tocó a muchos ¿no? entonces ahí vino ya ya empezó la gente a vincularse y a querer saber más del grupo ya por ejemplo Edgar Serrano desde el 2017 18 ya él creo ahí está precisamente saliendo la foto él también creó su grupo y empezamos entre los dos a dinamizar y a promover el tema de ciudad ya para el 2020 Felipe Zarrú le conseguí por allá unas fotos que necesitaba y la cosa empezó a crecer y fue cuando Iván León ah tú lo conoces el que el que me colabora con toda la parte técnica ¿no? entonces esto entonces me dijo bueno Diego usted tiene algo que es un activo digital impresionante pero esto hay que moverlo y hacer hacer más cosas yo le dije bueno hermano yo tengo muchas ideas pero es que uno tampoco solo no puede entonces dijo bueno empecemos a hacer videos resulta que hace un año empezamos a hacer unos videos allá en el café Cervantes unos en vivos y hoy llevamos más de 120 videos eso me abrió la puerta a a la emisora de la WIS a un programa que se llama Amigos de Bucaramanga ya he grabado casi 40 programas eso también me abrió la puerta con Radio Melodía allá hoy los viernes con Alfonso Pineda inicialmente era con Yair y bueno ¿qué hago yo? rescatar la memoria audiovisual mantenerla vigente contarle la historia a los que no la conocen que aprendan y a los que la vivieron la recuerden y comenten y sientan identidad y amor por la ciudad este proyecto este proyecto ha crecido tanto que el año pasado terminando en enero decidimos pasar dar un paso más adelante entonces hemos ido creciendo y ahí fue cuando vino la toma de decisión de decir bueno esto que yo tengo es un emprendimiento la gente le gusta lo que hago constantemente me lo dicen me apoyan me dicen que muy bien que siga adelante entonces fue cuando dijimos bueno ya cuando cuando ya me vinculé con el tema del café Cervantes con Ciro y empecé a conocer mucha gente que empezó a llegar que David Ávila Iván muchas personas los Garnica la familia Ugliastri todos creamos el círculo amigos de Bucaramanga y a través de ese círculo dijimos bueno vamos a sacar adelante Carmen Elisa Balaguer Frankie Guevara todas esas personas nosotros nos reuníamos nos reunimos el año pasado a empezar a decir bueno qué más podemos hacer aparte de subir la foto hay que hacer más gestión esto se convirtió en un proyecto en un proyecto sociocultural y básicamente eso es lo que estamos haciendo y este año vimos un paso gigante que es la creación ya la producción audiovisual a través de documentales estamos terminando uno la familia Garnica la familia Garnica fue muy representativa hace unos el año pasado hace unos el año pasado el ciclo pasado hace unos 100 años fue una familia representativa icónica de Bucaramanga entonces bueno ahí vamos esto se convirtió en algo grande que yo decidí hacerlo mi actividad principal bueno ya que hablamos de la página que está monetizada que hay gente que nos patrocina por estar nos apoyan aparecen ahí los créditos cuando hacemos los videos el documental logramos conseguir recursos de la gobernación y ahí vamos y pues tenemos más ideas y menos mal que en este proyecto yo voy conociendo gente que está haciendo cosas importantes en el caso de Lida que nos conocimos hace poco pero quedamos de una vez conectados porque estamos haciendo cosas que están dejando impacto y las ideas dejarlo sí así es eso ha sido un aprendizaje para mí ha sido un aprendizaje la cátedra de la santandrianidad porque claro dentro de lo que porque yo ya llevo tres años el primer año nos cogió el tema de la pandemia y dije bueno lo más difícil para elegir un tema de investigación es eso y cuál de toda esa gama de necesidades que hay en nuestro sitio dije bueno aquí pues definitivamente está la parte en la educación cómo puedo yo aportar como profesional muchas veces hay compañeros que sólo se dedican obviamente a sacar lo más rápido posible la tesis y sacan unos temas de investigación sencillos pero yo sí me metí en una camisa de once varas porque porque dije bueno hablar de la identidad cultural santandereana pues no es tan fácil porque es tan diverso y bueno el año 2021 empecé como como dije no pues aquí hace falta un curso académico que permita la identidad hacer el que pues identificar la cultura santandereana pero no me funcionó entonces eso fue un aprendizaje y dije bueno y entonces qué si cómo hago para sensibilizar que la identidad cultural santandereana es tan importante de ahí que el 2022 pues me dediqué a otro proyecto que también fue todo un aprendizaje y lo he convertido en mi actividad principal que es el tema del café por eso procuro en lo posible estar así alternando porque este es un tema muy apasionante el tema del café y a las personas que yo voy conociendo siempre la invitación es a tomar un rico pero un buen café un café de especialidad en Santander entonces ya este año 2021 dije yo ya no puedo darle más largo yo necesito graduarme porque porque ya ya ha habido instituciones que me están pidiendo no debes tener la maestría ya oficializada dije ay Dios mío bueno ahora sí tengo que hacer la tarea y arranqué con este otro formato con con una serie de de temas que hemos estado desarrollando y aprendí en el mes de julio con una una actividad muy sencilla muy relevante en la Casa Santander cuando me invitaron pues para hablar sobre la santandereanidad y vi esa muestra empresarial es que hay una cantidad de emprendimientos que obviamente eso amerita otra línea en la santandereanidad y dije no definitivamente agosto lo voy a dedicar a visibilizar algunos emprendimientos porque el santandereano es muy bueno para todos los negocios pero a veces es lo trabaja como una hormiguita ellos están escondidos y poco a poco se van visibilizando pero que sea a través de esta cátedra de estos encuentros porque es la mejor forma es la mejor forma que yo puedo visibilizar a aquellos santandereanos que están haciendo patria que están aportando al departamento y realmente son muy buenos así iniciamos con Lucy Lucy la conozco hace mucho tiempo ha sido una mujer guerrera ha aprendido en turismo tiene tantas líneas de trabajo que uno no sabe ni por dónde arrancar pero Lucy aprendió que eligiendo una especialidad una sola línea y enfocar toda la energía para sacar el tema pues ese ha sido el equipo para ella y buscar los aliados pertinentes luego tuvimos de invitado a Freddy Barbosa un profesional que incluso arranca con la explicación de un apasionamiento que es el tema de ser escalador yo lo conocí siendo fotógrafo y presentando este proyecto de sembradores de agua pero en esta entrevista que manifiesta que es un escalador y que ha tenido oportunidad de ver morir a sus compañeros eso es algo triste pero por una parte como de la pasión y esos son como gajes del oficio y entender en qué está metido en un proyecto social de gran importancia y ahora contigo que gracias de verdad por aceptar la invitación pero que sea este el espacio para poder contribuir y visibilizar a los santandereanos que están haciendo patria en nuestra patria chica llamada Santander más adelante pues vamos a tener si hay otras personas que de pronto quieren compartir su experiencia pues bienvenidos en la medida que podamos lidiar con el tema del tiempo hacemos un encuentro comentamos aprendemos porque es que esa es la idea siempre nos han contado que Santanderiano es envidioso y está trabajando así juicioso porque es el temor a que le quiten esa idea que le quiten lo que está haciendo y eso yo he vivido en carne propia entonces uno dice wow esto es toca trabajar en inteligencia emocional porque porque inteligencia emocional es usted no tiene por qué sentir envidia esto es nocivo hasta para la salud pero si empezamos a apoyarnos pues es la mejor forma de empezar a buscar esos aliados que a veces nos cuesta mucho trabajo decir voy a buscar un aliado para decir venga trabajemos en esta idea entonces esto es un tema más pedagógico venga aliémonos y trabajemos en y que cuando ya surja y se establezca la estructura de esa idea de negocio porque en todo emprendedor está la idea y suena muy bonito pero póngala en ejecución y ahí aparecen todas las trabas habidas y por haber y de ahí lo importante es y cómo sorteo yo estos caballitos de batalla yo te quiero preguntar Diego porque ha tenido muy buenos aciertos pero también ha habido unos desaciertos y cuáles fueron y cómo cuáles fueron esos desaciertos y cómo supiste salir adelante porque esa es una de las dificultades que tiene el emprendedor bueno en algunos desaciertos de la línea comercial y empresarial independiente a lo del proyecto de historia de Bucaramanga esto en algún momento pues en una sociedad que tuvimos las finanzas iban muy bien pero uno a veces el problema es que uno cuando a uno le va bien y cuando uno gana le parece que no va a volver a perder entonces uno se va montando en un bus en el que asume que las cosas ya me fue bien de aquí para arriba es que es complicación no me tiene que seguir yendo bien pero no siempre las cosas se dan así entonces esto en algunos emprendimientos comenzamos hicimos la inversión hubo una recuperación había había la respuesta del mercado habían los pagos por parte de los clientes o sea estábamos bien pero hay situaciones como como lo que pasó precisamente en pandemia que se salen del control y uno eso en algún momento hay cosas que uno tiene el temor pero uno espera que ojalá no pasen eso la pandemia realmente nos hizo ver que somos frágiles que somos débiles que todos dependemos de todos y que uno no puede dar nada por sentado o sea las cosas van bien pero en un momento en un solo segundo dan un giro para bien o para mal entonces han quedado aprendizajes de que las cosas se deben hacer se deben planear se debe tener en cuenta lo que hacen los norteamericanos que es el qué pasa si ellos siempre todos lo tienen planeado así lo positivo y lo negativo bueno y qué pasa si uno en algún momento eso sabe que lo tiene que considerar pero no lo considera entonces han quedado unos aprendizajes yo pues yo afortunadamente en el tema económico no he sido bueno no me ha ido mal tampoco tan decir que es que ya tengo propiedades en el exterior pero siempre he sido muy mesurado muy muy mesurado en la toma de decisiones de adquirir cosas de comprar y eso pues viene de familia de mi familia de mi padre de mis tíos que que tienen una forma primero y hasta no estar seguros y todo entonces afortunadamente pues yo no puedo decir que bueno que es que quede en la ruina que quede en la calle no pero sí claro hay negocios en los que uno toma decisiones y las cosas no se dan por ejemplo en pandemia la empresa que te contaba la de la parte del sector educativo pues tocó parar un tiempo y yo estaba a punto de de montar otro negocio en la parte comercial en la parte de restaurantes una sociedad yo estaba buscando el local en Cañaveral estaba a punto de bueno tenía la plata para invertir en ese proyecto por cosas de la vida las cosas a veces se van enfriando y yo dije no dejemos así y bueno y vino lo de pandemia entonces uno decía uy entonces bueno esos desaciertos es que uno siempre tiene que pensar en que las cosas pueden cambiar dar un giro y que no lo cojan a uno de verdad pues como el cuento ¿no? con los calzones abajo entonces tiene uno que estar preparado para todos esos cambios cambios que se van dando y básicamente bueno ese es un consejo ¿no? o sea hacer las cosas pausadamente básicamente es eso ¿sí? vale Diego sí eso lo pone a pensar y una de las cosas que también he aprendido y resaltas tú es el tema de la planeación nosotros a veces dentro de nuestra cultura santandereana y eso lo estamos viendo o lo queremos que nuestras las personas que están viendo estos encuentros es la herramienta del Enneagrama es una herramienta que nos permite aprender cómo son los nueve tipos de personalidades y resulta que en nuestro departamento cuando vayamos a conocer la personalidad número ocho el santandereano en sí en general tenemos esa personalidad número ocho que somos líderes por naturaleza somos impulsivos y a veces nuestra toma de decisiones lo hacemos es como ya para acá y queremos si a alguien le fue muy bien todo el mundo se mete en ese negocio y actuó de forma impulsiva y cuando se dio cuenta pum llega la pandemia y acaba y arrasa con todo entonces es a través de escuchar a emprendedores escuchar a esas personas exitosas porque también hicimos el ejercicio con una película que se llama Walt Disney que es todos los emprendedores tienen unas fases un camino a recorrer pero es necesario planear el día la semana el mes los seis meses el año medir los resultados ese tipo de cultura empresarial no está tan bien fortalecida en Santander y por eso hacemos este tipo de ejercicios para sensibilizar porque si es necesario sentarse y planear cómo uno se proyecta cómo se proyecta en la semana en el mes en el año ese cuando nos invitan hacia capacitaciones y cómo está su estado de resultados todos patinan no sí me fue muy bien no hay personas que dicen claro aquí está mi documento de estado financiero estado resultado donde están las pérdidas y mis ganancias o sea hay ese dominio pero la mayor parte de emprendedores lo tienen toda esa información en la cabeza y no aquí es desde el punto de vista empresarial es que esto es siéntese escriba mida los resultados qué aprendió en el día de hoy sirvió no sirvió tome decisiones en frío porque a veces sí nosotros nos dejamos llevar por por la emoción y sí no sé bueno entonces este tipo de ejercicios y con lo que tú acabas de decir es una palabra muy interesante y es que es cómo ser cauteloso cómo ser mesurado cómo eso influye a la hora de tomar decisiones es analizar en detalle bueno en la parte académica nos enfocan es que hay que estudiar la competencia cómo lo está haciendo cuál es su modelo de negocio porque hasta eso también no hay claridad y sabemos que en el mundo empresarial cada mes y en turismo ni se diga porque todos los días hay cosas nuevas y mientras en Europa en Estados Unidos en fin en los países súper desarrollados pues ellos ya están muy adelantados y cuando llega esa tendencia a nuestro país entonces nos tomamos mucho tiempo en ajustarnos y cuando ya ya hemos ya le hemos cogido como el tiro aparece otra tendencia aparece otra temática y entonces vuelve y juega otra vez aprendiendo sobre esa tendencia y así no la hemos pasado en los últimos 50 años entonces este tipo de ejercicio nos permite aprender que si usted tiene una idea de negocio las ideas toman tiempo y así como una buena taza de café toma tiempo pues es siéntese planee evalúe todos los días cada acción que uno hace si conoció a un aliado esto es casi como una relación de pareja y es cómo cultivar esa amistad cómo cultivar esa alianza cómo generar esa confianza para que vayamos de la mano y así construir juntos esta idea de negocio que a futuro cuando hay constancia y perseverancia pues esto se convierte en una gran empresa mira lo que tú nos has contado esto viene desde el año 2008 pero que llegó la pandemia y que estuvo la reingeniería y que ahora eres una persona visible y te están acompañando y porque lo más difícil es eso y quién te sigue y tú has tenido ese recorrido y me parece muy loable lo que estás haciendo con tus actividades es muy curioso ver esas fotografías reantigua es la publicidad de aquella época que luego yo veía en tu página de Facebook que está un tema del volcán lo busco aquí rápidamente imagínate ese tipo de publicidad que uno dice ve cómo ha evolucionado el tipo de publicidad y eso es algo bien interesante yo por aquí mientras pasaba las fotos yo quiero resaltar un evento que hiciste o yo no sé si ya pasó un evento para que de pronto nos puedas contar cómo te fue con esa actividad ok right bueno la doctora que está ahí Amparo Tristancho ella es del colegio de abogados precisamente lo que yo he venido haciendo es que bueno este proyecto se visibilizó mucho entonces mucha gente de la ciudad lo conoce el tema de la historia es un tema transversal para cualquier persona sea joven sea mayor a cualquier persona le interesa entonces yo lo que he logrado es captar la atención de todas las personas empresarios estudiantes pensionados todos que quieren vincularse y estar y aportar entonces la doctora Amparo estuvimos hablando un día allá en el café y me dijo Diego usted tiene esto que usted está haciendo es un emprendimiento cultural y entonces me gustaría invitarlo porque ella maneja unas ferias virtuales esta fue en Inglaterra obviamente no estuvimos allá fue virtual sí sí ojalá hubiéramos ido hasta UK UK no puede que el año entrante sí bueno de pronto el año entrante ya cuando me entreguen el jet privado pues podemos ir la invito y allá nos tomamos un café perfecto y entonces ella me dijo bueno presente su proyecto y cuente cuéntenos qué es lo que usted hace es una manera de visibilizar parte de este objetivo es visibilizar Bucaramanga y Santander al exterior porque la gente sabe de Cartagena Medellín Bogotá pero tenemos un país inmenso grande con mucha diversidad geográfica cultural entonces pues todos tenemos que tener precisamente el objetivo de desarrollar esa tarea de vendernos prácticamente lo que yo estoy haciendo es eso esto va tomando otras orientaciones y una de esas es vender vender el país vender la ciudad de hecho esto tampoco es nuevo lo que pasa es que los proyectos poco a poco es que se van articulando yo me reuní en el 2020 precisamente cuando llegó Felipe Cadena que él trabaja con la cancillería y uno de los proyectos que surgió esa vez y lo que pasa es que hay ideas que quedan ahí pero poco a poco uno va encontrando la gente que nos ayuda como cualquier proyecto los proyectos se formulan y se implementan y luego se evalúan porque así estamos nosotros en este momento con el documental surgió como una idea ya tenemos casi todo lo que nos falta bueno de hecho ya hemos grabado muchas escenas nos faltan unas escenas en unos municipios pero ¿a qué voy? resulta que a mí esto me está generando una credibilidad como un referente de la persona que se encarga de promover la cultura y la historia de Ucaramanga entonces cuando nosotros estuvimos tocando puertas en la gobernación para pedir los recursos para el documental fue interesante porque la respuesta fue positiva porque ya porque ya nos conocen ya somos visibles cuando la Cámara de Comercio se enteró del proyecto resulta que Juan Carlos Rincón Lievano el presidente de la Cámara actual él sale en el documental está actuado hay unas actuaciones hay otras actuaciones allá en el fondo con voz en off y hay otras mini entrevistas sale hablando por ejemplo el presidente de la Cámara sale hablando Julio Celas el historiador y así resulta que cuando cuando el presidente de la Cámara se enteró dijo oiga yo quiero participar porque es que resulta que mi abuelo a mi abuelo lo entrenaba Luis Emilio Garnica en boxeo entonces este proyecto tenía un impacto es que todas las personas ya saben que somos nosotros los bueno no somos los únicos pero si somos bueno voy a decir que no somos los únicos pero si somos los primeros porque yo arranqué esto en el 2008 entonces si ya llevo pues un acervo de 15 años de trabajo atrás que pues da una representatividad en lo que estamos haciendo entonces bueno hablando de lo que son los proyectos lo interesante es que ya nosotros tocamos puertas y ya saben quiénes somos y eso es importantísimo eso nos genera credibilidad y eso pasa con cualquier proyecto cualquier emprendimiento si uno tiene un negocio y ya tiene una imagen y una marca pues relativamente es más fácil vender y no hablo solamente de vender el producto sino vender todo o sea el concepto la marca la proyección la credibilidad entonces es importante eso retomando el tema que estábamos hablando de los proyectos emprendedores y algunas experiencias bueno a pesar de que uno tiene el conocimiento y eso lo hablaba yo un día con el socio con William Mantilla que de hecho toca invitarlo a esta reunión por ahí hemos hablado tú has hablado con él sí sí tenemos que hacer la invitación es correcto bueno él es comunicador social yo soy administrador se supone que uno como profesional sabe manejar su negocio y a veces aquí entre nos la verdad no es tan cierto si uno a veces así sea profesional los negocios van por irse y uno va tomando las decisiones por crisis por sobresalto y por esperanza es un sitio mío que las cosas se den ¿qué pasa? ¿qué es importante en los negocios? algo que yo veo mucho porque yo también he trabajado ese tema de asesorar sobre todo personas que tienen pequeños negocios o incluso empresas medianas y todo pero hay un detalle las personas se preocupan por presentar sus estados con la parte contable pero hay empresarios que es triste pero a estas alturas no saben leer un estado financiero y no saben la rentabilidad de su negocio no saben cuál es el porcentaje no saben si están líquidos o sea si están líquidos no saben por qué lo están no saben cuál es la capacidad que tienen de endeudamiento no entienden el concepto de la utilidad bruta la operacional la neta o sea hay una cantidad de situaciones que uno dice bueno si uno no tiene claro esos conceptos difícilmente uno cómo puede administrar y tomar decisiones y por eso muchas de esas decisiones son erradas porque es importante un ejemplo de los diferentes negocios en los que uno está y lo estaba hablando precisamente ayer con un amigo que estoy asesorando ese amigo qué situación tiene y mire lo que le pasa a él él tiene un negocio que va por la línea de ferretería y él vende sus productos los vende de contado o sea mire lo que pasa con ese amigo él tiene su clientela la clientela le paga de contado o sea uno dice bien ya estuvimos mirando la rentabilidad está en un porcentaje todos los negocios dependiendo la línea tienen un un rango de porcentaje que uno dice el porcentaje puede ser entre el 10 el 15 el 30 más o menos dependiendo del negocio bueno pero qué problema tiene el amigo el problema es que él no tiene capital de trabajo entonces cuando él necesita comprar le toca estar consiguiendo de un lado a otro otro negocio de otro amigo qué pasa vende de contado bien tiene su clientela bien pero qué pasa los gastos del negocio cada vez son más y eso le está impactando directamente la rentabilidad los negocios digamos lo que yo hago lo que yo trabajo con consultoría o si yo trabajo una consultoría empresarial y yo prácticamente lo que me gano es el 100% porque es el conocimiento y el tiempo que yo ponga para esa asesoría dónde está el detalle mío que se demora el pago que se demora tres meses entonces uno lo que tiene que entender es cómo funciona lo que tú decías ahorita el modelo de negocio y ese modelo de negocio cuando uno recoge el dinero cómo es que yo lo hago proyectar a futuro para no tener problemas para no poder decir no es que no puedo pagar no mira porque no me han pagado una factura no eso no puede ser así precisamente hay que tener planeación financiera hay que hacer y todos esos elementos son los que yo estoy llevando a este proyecto cultural es básicamente es eso y pues ya la cosa ha ido funcionando también porque bueno también hay que reconocer que pues tampoco yo es que esté viviendo esto sí hay unos ingresos pero pues hay que tener obligatoriamente otra fuente para poder sustentar este proyecto pero lo que sí yo tengo claro es que yo quiero dedicarme de lleno a esto porque esto que estoy haciendo la verdad estoy feliz yo soy feliz haciendo esto todo el tiempo y como me dijo alguien que me dijo oiga hermano usted no deje de subir fotos le dije no es que ya no puedo bajarte a hacerlo para mí esto ya es es mi vida prácticamente sí entonces bueno eso es parte de los consejos de lo que estamos hablando hoy sobre proyectos culturales y emprendimiento y muchas cosas más gracias Diego sí es muy cierto y mira que uno de los aprendizajes de la pandemia es que cuando surgió todas estas ideas de emprendimiento uno como tocaba estar en casa y uno no tenía más que hacer sino bueno revisemos qué está haciendo la gente y la gente se expresa a través de las redes sociales y aparecen unas ideas extraordinarias otras maquiavélicas otras que uno dice pero si será que funciona bueno total surgió unos términos que quiero traer a cotación y que tú de alguna manera lo has expresado y es que no tenemos cultura de la disciplina no tenemos la cultura financiera y cómo revisar bien el tema de los ingresos cómo el tema del modelo de negocio yo he participado en diferentes capacitaciones eventos en fin sobre y cuál es tu modelo de negocio y comienzo a observar a los participantes y ahí comienzan a patinar y entonces dice uno esto aquí es una oportunidad para poder reforzar y ayudar a esas personas para orientar porque es que eso suena tan bonito en el libro suena tan bonito pero a la hora de aplicarlo ahí viene el enredo hay otra cosa que cuando tú comenzaba hablabas es que uno puede tener el conocimiento digamos los que hemos pasado por universidad recibimos un conocimiento pero hay una cosa bien interesante y es que en aquella época en las universidades a uno lo enseñan es a ser empleado pero no empresario entonces cuando salimos de la universidad pues uno lo que hace es buscar trabajo y entra a trabajar en una empresa y dependiendo de la línea donde uno es más fuerte pues se mete en muy pocos por lo menos en mi profesión son muy pocos los que se dedican al área financiera por decirlo de una manera hay unos que se ponen en la línea de relaciones públicas o en la línea de turismo siendo operador turístico o ser gerente de un hotel o sea en hoteles aparecen tantas líneas pero por lo general uno no encuentra un compañero que diga yo me voy a dedicar al área financiera no eso no ocurre entonces mira que esto ha venido cambiando y en el tema educativo que es una cosa apasionante que yo incluso cuando tomé la decisión de hacer esta maestría en educación era eso que quiero y con el contenido curricular pues ahí entendí que definitivamente para poder resolver los problemas de la sociedad pues está en primera mano el tema de la educación y por eso surgió esta idea y por esto este será un canal para poder orientar para poder escucharnos para poder aprender de los fracasos para una forma de conocer qué están haciendo los de la provincia de Vélez los que están en Cúcuta los que están en todos lados porque es que estamos en el momento propicio para escucharnos para colaborarnos para apoyarnos porque es que si no lo hacemos pues estamos en el planeta equivocado así de sencillo entonces esto que tú acabas de decir que cuando uno sale a la universidad bueno de alguna manera ese es el modelo de negocio de las universidades pero hoy en día después de la pandemia esto también cambió si te das cuenta en las universidades ahora se habla de emprendimientos y la feria de emprendimiento y capacitación para emprendedores y de orientación y de asesorías y todo en torno a que pues es necesario se sufre de falta de empleo pues aquí la mejor forma es incentivando a esas ideas de negocio y cómo llevarlas a la materialización entonces esto es todo un proceso y el aprendizaje en la pandemia es eso y si tú tienes una idea de negocios y a ti es muy apasionante lo que tú estás haciendo imagínate desde esta cátedra de la santandereanidad que he aprendido un montón no te imaginas esto ha sido muy emocionante y encontrar personas maravillosas como tú pues eso hace que me incentiva para poder decir no esto hay que seguirlo adelante porque hay que contar nuestras historias y quiero también contar algo bien interesante y es que el conocimiento de nuestros abuelos los abuelos tienen una sabiduría infinita y así como nos lo comentaba Freddy este estamos dejando que nuestros abuelos se mueran y se pierde este conocimiento y mire que ahora los que somos amantes de la historia los que somos amantes de poder ayudar a las personas y cómo visibilizar las acciones que están ocurriendo en nuestro territorio ahora sí empezamos a valorar a nuestros abuelos y qué rico poder sentarse uno a hablar con los abuelos y que le cuenten a uno cómo fue su vida yo incluso cuando mis abuelas estaban vivas de las cosas curiosas es bueno y usted cómo conoció a mi abuelo y así de las cosas curiosas fue no eso fue a través de una carta yo pero cómo hacer que a través de una carta una carta que le llegó y usted quiere ser mi esposa y la otra le contesta bueno pero hable con mi papá y que el día de la boda es que se conocen entonces uno dice uy no eso definitivamente no aplica conmigo pero muy valiente mi abuela por haber aceptado y pero de las cosas curiosas como otra anécdota que tengo que es de mi abuela materna y es que ella fue la rebelde de la casa y dijo no es que yo me enamoré de fulanito de tal y yo con él me voy a casar porque claro mi abuela era de esas familias importantes de la región y mi abuela dijo no pues yo sí yo no me quiero casar con el que me impongan sino con el que yo estoy enamorada y se casó y feliz y fue una relación así bonita entonces si es necesario empezar a conocer las historias de los abuelos porque uno aprende cómo cómo fue que vivió porque son diferentes etapas de nuestra historia y eso es a través de los abuelos para conocer esos diferentes puntos de vista y cómo la educación en familia eso ha pasado en generación y por eso este bello ejercicio de empezar a escucharnos porque el santandreano es muy diverso tiene diferentes puntos de vista pero es necesario escuchar y respetar esos puntos de vista sí bueno hablando de la sabiduría de los abuelos hay algo que uno puede deducir es que uno uno por lo general siempre habla de su generación y uno cree que la generación de uno fue la mejor y que la generación actual los muchachos ya no es lo mismo están perdidos pero por lo general si nos ponemos a mirar esa historia siempre se repite entonces cuando nuestros papás eran jóvenes entonces los abuelos los criticaban y cuando los abuelos los otros abuelos y así pero si hay algo importante claro ha cambiado muchos de los comportamientos hay muchas cosas que se han masificado más el acceso a la información los derechos la universalización de muchos de todos esos temas pero hay algo que demuestra que las sociedades como tal o sea el comportamiento humano como tal si uno analiza no ha cambiado mucho y es dos cosas leer la biblia y escuchar los refranes de los abuelos si uno lee la biblia dice oiga que tipos tan certeros básicamente si miramos nos retrocedemos cuatro mil años el hombre sigue siendo igual sigue siendo envidioso sigue siendo posesivo sigue siendo mentiroso algunos también tienen sus cosas positivas entonces por lo general el ser no ha cambiado y esto los refranes de los abuelos siguen teniendo vigencia y nunca se va a perder es porque son verdades ya son como axiomas y eso nos demuestra que básicamente todos vivimos la misma historia así que que algunos dirán ah claro ahora los jóvenes tienen más acceso a los recursos sí pero en ciencia el camino de la vida viene a ser casi el mismo y precisamente hay algo transversal que es lo que nosotros identificamos y lo volvimos un emprendimiento cultural que es el interés por la historia y nosotros nos basamos acá en que todos tenemos una historia que contar y esa historia es uno ya habla con un joven de 20 años que para nosotros decimos un pelado y uno cuando tiene 20 años se siente que ya ha recorrido mucho camino en la vida y ya uno a esa edad tiene ya cosas que le generan nostalgia y ahora imagínense nosotros que ya tenemos más abriles y los que ya tienen mucho más entonces realmente eso fue vamos a hablar entonces del modelo de negocio ese es nuestro modelo de negocio nosotros vendemos nostalgia y hablando sobre el modelo de negocio hay algo importante lo que tú decías es cierto a nosotros no nos formaron en las universidades para pensar en el emprendimiento sino para ser empleados las condiciones laborales han cambiado entonces las personas por obligación tienen que pensar en emprender y la realidad hay cosas también dentro de la estadística que no cambian es que pues no todos los emprendimientos van a funcionar no todos los niños pueden llegar a ser futbolistas como cristianos no todos sí pero sin embargo que nos queda y hay algo que sí me parece bueno a mí nosotros cuando estábamos estudiando en la universidad la gente todavía era muy celosa con compartir la información hoy en día precisamente la masificación de las redes ha permitido que las personas todo el mundo cuente y mire que antes hablar de un fracaso empresarial eso era algo que nadie se atrevería a contar porque eso va a ver a pena hoy en día una persona dice claro venga le cuento cómo fue que yo quebré y le doy unos consejos para que usted no vaya a quedar en lo mismo y eso sí me parece bueno y otra cosa que me parece muy chévere también es que hoy en día las herramientas de análisis por ejemplo la claro tú conoces obviamente el modelo canvas para identificar el modelo de negocio el canvas de Osterwalder sí 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 lo conozco sí es muy sencillo muy práctico pero cuando ok bueno no pero a eso voy resulta que uno cuando hacen que las personas hagan ese análisis a través de ese modelo de negocio a través de ese modelo de canvas y otra herramienta que tiene muchísimos años pero que sigue siendo vigente que es la DOFA al menos eso ya nos aterriza un poquito para saber para dónde vamos claro también hay cosas que no dependen solo de yo desear que me vaya bien depende de las relaciones de los contactos de la capacidad de gestión de la credibilidad muchos factores más pero bueno básicamente eso es lo que estamos hablando hoy proyectos culturales qué hacer para emprender bueno yo ya les aconsejo a la gente es que y no lo digo yo no es hacer lo que no le gusta porque yo por ejemplo lo que estoy haciendo me gusta me apasiona este tema entonces lo hago con gusto entonces pues uno debe uno debe emprender en algo que realmente uno se sienta identificado obviamente como todos los negocios empiezan pequeños algunos pues tienen facilidad porque tienen recursos para poder mientras tanto ir impulsando el negocio pero básicamente el consejo es hacer lo que a uno le gusta porque en el caso tuyo lo que estás haciendo fue surgió como un proyecto de una tesis de maestría pero pero te gusta el tema porque se ve o sea es evidente en tus conversaciones ay gracias Diego si no esto ha sido muy emocionante porque claro inicialmente yo lo que pensaba era un curso más para hablar o desarrollar un tema llamado identidad cultural satandariana pero con el fracaso aprendí que debía cambiar el modelo y hacerlo un poco más humanista filantrópica por decirlo de una manera y asequible para que las personas pudiéramos sensibilizar y caer en cuenta en cuatro preguntas tan sencillas que eso ha sido para mí la sensación ¿quién soy yo como santandereano? entonces cuando uno le pregunta a alguien bueno ¿quién es usted? pues cuesta mucho yo he notado ese fenómeno y esto radica en la forma como fue educado y ahí es cuando entro yo a esa parte de sensibilización está esa otra pregunta que es ¿pero de dónde venimos? porque hasta eso sí hoy en día nuestros jóvenes y del sistema educativo que eliminó de Tajo la asignatura de historia pues por supuesto que a los jóvenes les toca casi de forma autónoma empezar a escudriñar que es esto de nuestra historia y lo que he aprendido este espacio de virtualidad estos encuentros sincrónicos en una plataforma de hablar de dónde venimos y ese descubrimiento de oiga hemos sido a propósito invisibilizados entonces dicen no, 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 no aquí nuestro patrimonio cultural y material que tiene Santander es una cosa que vale la pena empezarlo a cantar a los cuatro vientos porque es nuestra historia hemos aportado al desarrollo social económico político cultural en el país entonces esto es necesario empezarlo a escudriñar y está esa otra pregunta que es ¿y cómo nos expresamos? eso es una cosa fascinante porque cada persona tiene diferentes habilidades de su expresión hay algunos que son muy callados hay otros que son extrovertidos que ya toca uno decirle oye, sí, sí, muchas gracias pero hasta ahí cállese por favor como hay otras personas que no se expresan con palabras sino que lo escribe y eso es algo fascinante hay otros que no se expresan sino es cantando sino es bailando y así sucesivamente ahora la siguiente pregunta que es fascinante y es ¿yo qué estoy haciendo por Santander? si queremos tanto el territorio pero ¿yo qué estoy haciendo? entonces esto hace que para mí es todos los días yo vivo aprendiendo todos los días me exige ser innovador cambiando los temas cambiando los formatos a veces a veces se me presentan también dificultades que no lo puedo hacer en directo sino me toca de forma sincrónica porque se me cruza con mi tema laboral entonces sacar tiempo para decir bueno voy a hacer una grabación que eso también para mí ha sido no es el día a día sino yo siempre estoy hablando con la gente pero hablarle a una cámara estar en un en un escritorio pues eso no forma parte de mi cultura pero lo he tenido que aprender y ahora lo disfruto mucho y escucharte a ti ¿cómo fue esa evolución? pues yo me siento en que vamos poco a poco esto es todos los días aprendiendo y aprendo con aquellas personas que en el camino se me presentan y lo interesante es que empatizamos con una facilidad porque nos conecta a un solo tema el tema de la historia el tema de cómo podemos con toda esa riqueza que tiene nuestro nuestra raza santandereana es y cómo nos apoyamos ese ha sido el mejor aprendizaje en este proceso ok bueno pues la idea es que sigamos en estos conversatorios con más amigos que nos vayan contando ahí vamos recogiendo experiencias que nos sirven a todos y entre más amigos seamos y estemos acá unidos por esta causa de sacar adelante Santander y Bucaramanga pues ahí estaremos y ahí sí como dijo Ernesto Samper aquí estoy y aquí me quedo esa frase me hiciste acordar en esa tormenta porque ese pobre esa pobre criatura realmente estar en una revolución en un huracán de esa magnitud pues batallarla yo creo que sí esos personajes no la tuvieron fácil también en nuestra vida diaria nosotros también tenemos unos torbellinos que sortear pero mira que la sola expresión de aquí estoy y aquí me quedo eso marcó nuestra historia eso los jóvenes ya la han apropiado sin saber cómo fueron los antecedentes pero pero es tan tan vicente aquí estoy y aquí me quedo y muchas veces en el emprendedor todos los días se le presentan dificultades claro y entonces es uno y cómo pone su escudo para decir yo aquí estoy y aquí me quedo y me gusta mi idea y si tengo que hacer solo lo llevo a final a final de los términos y ese es el ADN el santandereano o sea no importa que el entorno nos está diciendo que no se puede el principal convencido tiene que ser el emprendedor para decir si se puede y se puede entonces eso es una es un fenómeno también que ocurre porque cuando a uno le dicen es que eso es imposible eso no se puede hacer usted no pierde el tiempo más como que hay algo en su interior que dice si se puede y se lo voy a demostrar y así han salido unas ideas extraordinarias que uno dice wow es la energía de nuestro ADN santandereano que no importa yo sigo adelante con la idea hasta que al final oiga si usted tenía toda la razón oiga que chévere lo felicito pero ese felicito es que pasaron 10 años 15 años hasta que ya uno recibe el espaldarazo y dice oiga buenísimo felicitaciones pues precisamente ya para concluir el tema y ya para cerrar y tiene que ver con emprendimiento como este año decidimos realizar un documental pues a ver yo documentalista no soy yo no soy productor audiovisual yo no soy historiador y tampoco periodista pero me dicen historiador me dicen periodista y lo que estamos haciendo del documental fue y entre Ciro y yo claro es un equipo mucho más grande porque está la productora están los actores está el vestuario está pero hemos tenido el suficiente criterio la cabeza fría la capacidad de gestión para llevar adelante este proyecto este proyecto cuando nosotros arrancamos la primera imagen que publicamos fue una foto con un cuadro del Quijote porque fue una idea quijotesca pero no imposible y el aprendizaje en este camino ha sido pues que la administración de parte de nosotros de Ciro y yo sobre todo que estamos manejando personas entonces de tener el tacto de decir de hacer la gestión de tener el tacto con asertividad y a inteligencia emocional para decir y venga esto no es así esto mejor hagámoslo así pero sin choques de ego y sin que terminemos nosotros todos peleando y abandonando el proyecto porque no es que con estos tipos no se puede trabajar la verdad ha sido pues un proceso de aprendizaje muy interesante bueno de hecho no es la primera vez que me enfrento a este tipo de proyectos pero por lo menos un audiovisual sí y la cosa va saliendo adelante es precisamente por eso por paciencia porque creemos en el proyecto por capacidad de gestión porque es algo loco pero una locura cuerda y bueno ya la idea es hoy precisamente tengo una reunión por la tarde porque yo ya estoy vendiendo la imagen de bueno podemos hacer muchos temas más por Bucaramanga a través de documentales de videos y lo que le digo yo ya me quedé a esto y como volvemos a la frase aquí estoy y aquí me quedo entonces bueno ese es el mensaje también para los amigos que quieran emprender gracias Diego sí esto ha sido un aprendizaje gracias por aceptar la invitación gracias por ese conocimiento compartido vamos a seguir y la idea es apoyarnos cuando hagas el lanzamiento del documental pues espero yo poder estar ahí presente para decir mire aquí un santandereano está haciendo la diferencia y está haciendo cosas fantásticas para que otras personas también se animen y bueno esto es soñar en grande porque una de las cosas que aprendí hace muchos años estamos hablando del 2000 ay dios en el 2017 18 yo conocía un periodista que hoy ya no nos acompaña ya tuvo que partir de este planeta pero aprendí que los festivales de cine tienen un impacto muy importante y es la mejor forma de visibilizar esos proyectos audiovisuales que hay en la región así sea a través de un celular así sea por un equipo profesional así sea por aficionado lo importante es presentar esas iniciativas y llevarlas a cabo para poder porque es mostrar mostrar nuestra cultura mostrar esas historias que es necesario empezarlas a conocer y que no se quede por allá una vez mi abuelo me contó no sino que ya tenemos un video ya tenemos un documental donde vamos a mirar esa trazabilidad de lo que ha pasado lo que a alguien se le ocurrió en su momento y impactó en la historia del territorio y ahora a través de un documental se está haciendo las cosas entonces así es ya para concluir como dice el compañero es pues inmensamente agradecida con este de esta charla sencilla pero con mucho cariño para las personas que nos escuchan para las personas que nos acompañen hasta el final de este este encuentro pero el mensaje es no importa la idea que tenga lo importante es que esté conectado con aquello que te enamora que te apasiona que te trasnocha que no sabes tú cómo desarrollarla pero que hay que buscar esos contactos para que te orienten esa pasión es el término que en toda clase de emprendimiento o esas capacitaciones de emprendimiento es lo primero que se enfoca y que te apasiona en la vida para y que y cómo de esa pasión cómo puede aportar o ayudar a otras personas cómo puede influir en esas personas para que esas personas de alguna manera se conviertan en tu cliente o con tus amigos en fin entonces gracias Diego gracias por esta charla gracias por este por este encuentro gracias por ese conocimiento y bueno si hay otras personas que quieran compartir también cómo fue ese tema de emprendimiento pues bienvenido a este espacio de la cátedra de la santandereanidad para aprender día a día sobre nuestra cultura santandereana bueno listo gracias por la invitación y seguimos en contacto para sacar adelante todos estos proyectos vale Diego entonces no siendo más muchísimas gracias y te deseo una muy buena suerte en esa reunión que vas a tener y bueno invitarte a que continúes con nuestros encuentros el día viernes tenemos nuestro cine club y bueno siempre vamos a estar hablando de las personas la novedad porque este tema del enneagrama no es tan conocido en nuestro departamento y eso me da mucho gusto porque es un tema que conocí el año pasado y y esto hace que que sea un tema fascinante ¿por qué? porque conocernos y todos los días hacer ese proceso de autoconocimiento pues esto hace que podamos entender a los demás y tú dijiste hace un rato para evitar esos choques de ego porque eso sí que se ve y se nota mucho en las reuniones en las capacitaciones en los encuentros ahí se nota esos choques de trenes ¿no? esos choques de egos y aquí este enneagrama lo que permite es venga yo soy así escuchemos al otro en qué coincidimos en qué no coincidimos y en eso en qué no coincidimos pues que no se convierta en una batalla sino al contrario escuchemos su punto de vista y lleguemos a un acuerdo así es bueno muchas gracias y entonces te deseo una feliz tarde un buen buen fin de día y bueno mil gracias mil gracias bueno yo me retiro muchas gracias a las personas que nos están siguiendo gracias por llegar al final y cualquier duda inquietud pues me escriben tenemos un grupo de whatsapp donde es nuestro canal de comunicación para avisos parroquiales de cuentos de ideas bueno entonces muchísimas gracias ok bueno gracias chao chao chau chau